Bueno, la verdad es que pase el tiempo que pase, se sigue demostrando que España es un país en el cual la importancia que se le da desde las instituciones a la salud y al bienestar de los animales es entre poca, muy poca o ninguna. Llevamos ya más de una semana con el tema de vivotecnia, este recinto en el cual se hacen pruebas con animales para, teóricamente, cosas que nos vengan bien posteriormente a los seres humanos. En muchos casos se puede no utilizar a estos animales haciendo otra serie de pruebas sobre, por ejemplo, tejidos cultivados, tejidos que se hacen crecer en el laboratorio y cada vez es menos necesario el uso de animales vivos. Hay casos en los que quizá todavía pueda tener cierta lógica o cierta necesidad, pero lo que sí que es evidente es que en la mayoría de los casos hay muchos animales que mueren sin ninguna necesidad. Y llevamos con el tema de vivotecnia, que los amigos de Cruelty Free Internacional destaparon este maltrato, esta ignominia, este asco del humano hacia los no racionales. ¿Y ha pasado algo? No. Se han dado notas de prensa, se han dado ruedas de prensa, ha habido protestas en la calle, personas que quieren a los animales llevando transportines para ayudar a la posible salida de estos seres vivos. ¿Y qué ha sucedido? Nada. Pero fíjate que es curioso que el CSIC tiene cosas allí, que el Ministerio de Ciencia también, que el SEPRONA tiene suficientes datos con lo que ha grabado Cruelty Free Internacional para poder actuar, que el ministro Marlaska, con su visna animalista, ya podría haber dado alguna orden. Es decir, si no pasa nada y si no se adelanta nada y si no se notifica nada, quizás es que haya algo oscuro, como siempre pasa. Desde sacrificio de los animales a no información, ¿por qué no se está haciendo nada? Bueno, pues por eso, porque este es un país en el que la importancia de los animales en la sociedad es mínima. Sé que esta afirmación le dolerá mucho a las personas que, como un servidor, tenemos un interés por el bienestar y la salud de los no racionales, pero la realidad es esa. Vivotecnia, pues ahí siguen. Hay tantos, tantos, tantos que tienen ahí intereses y que tienen pasta metida que a lo mejor no están haciendo nada, pues para que no se destapen mierdas. Como suele suceder en este país, que a nada que mueves un poco una alfombra, aparecen los dientes del abuelo debajo. Otra cosa que es muy importante y creo que ha sucedido y demuestra que la importancia de los animales y, subsidiariamente, de los veterinarios es entre cero y ninguna en este país, es que se han juntado 80 sociedades científicas para pedir la acción coordinada entre el gobierno y las comunidades autónomas para hacer frente a la pandemia. Bueno, pues de esas sociedades científicas 80, ninguna es veterinaria. Y eso que los veterinarios dijeron que por qué no iban a estar allí. ¿Sabéis por qué no están los veterinarios allí? Porque pasan absolutamente de nosotros. ¿Y por qué pasan absolutamente de nosotros? Porque no saben verdaderamente lo que hacemos. ¿Y por qué no saben verdaderamente lo que hacemos? Pues porque los representantes de los veterinarios están mirando al cielo y esperando que las protestas y quejarse sean la solución. O nos ponemos firmes o los animales no estarán cuidados porque sus principales valedores, que son los veterinarios, no están reconocidos en la sociedad. Presidente del Colegio de Veterinarios, del Consejo General de Veterinarios, presidentes de todos los colegios veterinarios de España, Presidentes de las asociaciones veterinarias, o sois unos vagos o no os importa un pedo que no nos tengan en cuenta o no entiendo nada para qué estáis en un cargo. Dedicaros a otra cosa, ir a la clínica normal, a vuestros trabajos en el ministerio o a lo que sea. Pero desde luego la profesión veterinaria está mancillada, vilipendiada y absolutamente oculta bajo otros poderes. Muy bonito. Y por último, el interés de los animales se manifiesta en que el día 2, la presidenta actual y que está en campaña, Ayuso, bueno, estará a partir de esta noche, aunque todos están haciendo campaña, quiere hacer el día 2 una corrida de toros como fin del tema de las elecciones en Madrid. Una bonita forma, juntar a 6.000 personas en la plaza de toros de las ventas, un 25% del aforo, es lo más normal. Es lo más normal. Seguir matando animales por cultura, que me parece muy bien, al que le guste y mientras sea legal, ahí lo tienen, pero hay a otros que no nos gusta y nos parece una aberración más. Los animales en España importan entre poco y nada, los veterinarios más o menos en la misma línea. Los veterinarios lo tenemos peor porque tenemos representantes que están mirando al cielo y esperando que caiga el maná. A lo mejor hay que moverse y si no son capaces, pues déjenlo, como tendría que hacer Pedro Sánchez. Dejar de volvernos locos con sus cambios de opinión y, presidente, hay que vacunar. Yo, cuando usted quiera, AstraZeneca, la que sea, todas son igual de seguras. Curiosamente, con toda la mierda esta de incompatibilidades de vacunas y las cosas tan bonitas que dicen los legos y los sabios, pues no se está vacunando. Y por último, es maravilloso que este país le dé pábulo a un señor que dice que las vacunas son malas y se apretaba dos gramos de cocaína todos los días. Sí, señor, eso es miedo a los efectos secundarios. Estamos en España, ¡viva España y las Islas Chafarinas! Empieza como el perro y el gato. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!